Un vídeo Va a caer, tío, primo Va a pegar un niñazo acojonante No, te va a hacer daño Espérate, espérate, ponte de pie en la rueda Puedes bajar y ponte de pie No, de pie en el suelo Para que veas como estaré harto Y no caerá ¿Qué creéis? Que aquí no hacemos nada Pues también nos movemos Y no caerá Vamos, eh Yo que me perdí eso